¡Gracias, gracias! Deja que se que está subiendo y después Mira, que está aquí como también ¿Cómo se llama? ¡Vamos! No te lo voy a ir antes ¡Vamos! Darte una foto allá Claro que es un placer ¡Vira! Mira para allá Hay un grupo Hay un grupo Ahí está Por el río Por el río Por el glicentero Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Aquí, aquí Aquí, aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Yo quiero una sola, yo quiero una sola, yo no quiero una sola, yo quiero una. Toma Carla, tírala. Está duro, papá, gracias por venir. Siempre. Venga Pirulo, recuerde una cosa, no se pegue mucho la mujer mía. Ya está ahí, ya está ahí he llegado. ¿Qué quiero hacer? Dale yurito ahora, vete. Dale yurito ahora. Dale yurito ahora. Dale yurito. Vete, vete. Vete, vete. Esto es mi pano. Ahí está. 10 minutos. Ahí está. Gracias, familia. Con Dios.